Tenemos al otro lado del hilo telefónico a un periodista y a un amigo, don Francisco Navarro. Buenos días. Buenos días, Julián. ¿Qué tal? Pues la verdad es que bien, afortunadamente bien, y de eso vamos a hablar, de cómo estás tú y todo lo que tú has pasado. Para nuestros oyentes y televidentes he de contar que don Francisco Navarro, que es periodista en la voz de Tomelloso y también escribe para Lanza Digital, conocido, entre otras cosas, por ese concurso de la 2 de Saber y Ganar, pues ha estado ingresado más de 15 días o 15 días en el hospital de Tomelloso, contagiado por el COVID-19 y por una neumonía. Afortunadamente, bueno, pues eso ha pasado y ya está en casa. ¿Es así o no es así, don Francisco? Así es, Julián. Pues la verdad es que fue un hecho, no sé cómo, un fortuito, no sé cómo iría a contagiarme, pero estuve desde el 18 de marzo, estuve más de 15 días, 16 o 17 días en el hospital de Tomelloso, ingresado por, como bien dices, por neumonía provocada por coronavirus. La verdad es que imagino que habrás pensado más de, bueno, bastantes veces habrás pensado, ¿dónde he podido coger yo esto? Pues la verdad es que no, la verdad es que ya sabes tú cómo nos movemos los periodistas y cómo nos movemos en la procesión y la verdad es que no me lo he planteado porque desde que, pues desde un poco la semana anterior al 8 de marzo y demás, sabes que no paramos y tampoco, tampoco me he preocupado, la verdad. ¿Y qué síntomas sientes? ¿Cómo dices? Yo puedo tener esta cosa que se llama coronavirus. Seguro, seguro, todos somos susceptibles de tenerlo, pues los síntomas son muy sencillos, los síntomas son algo de fiebre porque tampoco yo tenía una fiebre muy elevada, tenía 37 y una décima y en mi caso ya no tenía más, los primeros días solo tenía esa fiebre y la verdad es que, pues pensé que no era eso, me bajaba la fiebre con paracetamol y pues hasta que llegó, como te digo, el día 18 y la verdad es que me puse muy malo, muy malo, muy malo. No sé si recuerdas que fue un día ahí informativamente muy complicado. Sí, sí, sí. Que saltó ahí una información sobre una residencia de ancianos de Tomelloso. Sí, señor. Y hubo ahí declaraciones y contradeclaraciones. Fue un día, en cuanto al trabajo nuestro, fue un día muy complicado y la verdad es que por la noche me sentí muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, le dije a Mari Carmen, a mi mujer que me llevara al centro de salud, pensé en el centro de salud como mal menor y llegué allí y la verdad es que más que en principio por el COVID, se preocuparon porque llegué con 140 pulsaciones o por ahí, llegué con una taquicardia de esta ventricular que me mandaron al hospital. Ingresas, sí, digo que ingresas, Paco, ingresas en el hospital de Tomelloso inmediatamente, claro. Sí, enseguida me mandan al hospital. Como te digo, Julián, enseguida me llevan al hospital y me hacen, lo primero que me hacen es una radiografía, ven que tengo neumonía y enseguida me hacen la prueba esta, la prueba CETEN. La del COVID-19, sí. Efectivamente, y ya me dejan allí. Me dejan allí, me meten en un sitio que se llama Entomelloso. No hay UCI, pero hay un sitio que se llama Polivalente, que es un sitio más medicalizado y con más atención, y allí me ingresaron. Y a partir de ese momento, ¿qué pasa por tu cabeza? Pues, Julián, si te digo la verdad por mi cabeza, la verdad es que no me he enterado. Me pusieron, lógicamente me pusieron un montón de medicinas. Las medicinas con las que se trata el COVID son fuertes, son retrovirales del SIDA, son corticoides, son incluso retrovirales de la malaria. Y la verdad es que no era consciente de lo malo que estaba. Mi mujer y mi familia sí, porque se lo dijeron, pero yo en principio no era consciente. Hasta el segundo día, en que la doctora que me ingresó me habló con bastante franqueza, me dijo que si no me preocupaba de la situación que tenía, que me tendría que preocupar porque me pilló, ya sabes cómo somos, Julián, ya sabes cómo somos, me pilló cacharreando con el móvil. Sí, 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 sí. Entonces, pues la doctora me regañó y me inquirió a que intentara recuperar el oxígeno antes que estar con el móvil y me explicó un poco por dónde iban las cosas. Y ya vi que aquello no era una broma y ya me lo tomé bastante en serio, sobre todo lo de recuperar la saturación, que es lo fundamental en esta enfermedad, que es recuperar el oxígeno en la sangre, que es donde ataca el virus, fundamentalmente. En esos días que tú que eres un profesional de raza, pues estarías también, bueno, lógicamente preocupado porque en esos momentos en Tomelloso y precisamente por la residencia de ancianos las noticias no eran muy positivas. No, la verdad es que he tenido la costumbre de cuando me despertaba a consultar el móvil y la verdad es que eran unas noticias desoladoras, Julián, eran muy complicadas y la verdad es que tampoco contribuían mucho a la alegría mía en ese sentido, pero bueno. Tu mujer y tu familia en primera línea, ¿cómo lo han pasado? Pues yo creo que lo han pasado mal, mi mujer, mis hijas y mis hermanos, que eran ahí el primer, como bien dices, la primera línea que tenía y era, pues si quieres, un poco el primer, la primera defensa que yo tenía eran los que han atendido a la gente, los que han, la verdad es que yo creo que lo han pasado mal, lo han pasado mal, pero bueno, afortunadamente estamos un poco mejor, estamos mucho mejor. Ahora que todo el mundo habla de respiradores, de la falta de respiradores, a ti enseguida te pusieron uno, ¿verdad? No fue un respirador de estos de UCI, no fue un respirador, fue respiración asistida, fue una mascarilla de oxígeno, eso me lo pusieron enseguida, en cuanto entré, con una bolsa muy grande, en la punta, no sé cómo le dicen a ellos, a eso, y me pusieron enseguida oxígeno y sobre todo lo que más me pusieron fue cariño y mucho trabajo y mucho esfuerzo de todo el personal sanitario. Sí, porque además lo has agradecido públicamente los profesionales del hospital de Tomilloso Chapó, ¿verdad? Sí, de verdad, sobre todo, vamos, sobre todo, en cualquier ámbito del hospital, pero en los días aquellos más difíciles, en la semana aquella que estaba fastidiado, de verdad, allí, vamos a ver, tanto conmigo como con todos los que estábamos ingresados, se batieron el cobre de una manera increíble, además, no miran, quiero decir, no miran las repercusiones que puedan tener para ellos. Van a pecho descubierto y a corazón descubierto y van a curarnos y a hacernos que nuestro paso por el hospital sea de la mejor manera posible y eso no, quiero decir, eso es algo que tiene que ver mucho con la vocación y con las ganas de servicio más que con lo demás. Paco, y tan trágico y tan difícil ha sido y es lo que está pasando en tu ciudad, en Tomilloso. Bueno, pues la verdad es que sí, hombre, ha sido complicado, ha habido muchos muertos, ha habido muchos infectados, pero afortunadamente el sol sale y llevamos unos días en los que está bajando mucho la carga de asistencia en el hospital y demás. Hay una serie de circunstancias que yo creo que han hecho que Tomilloso sea en este sentido una zona más castigada que no las voy a explicar yo porque ya sabes que ya se han encargado de explicarlas por activa y por pasiva tanto la alcaldesa como los distintos responsables políticos y esas circunstancias pues nos han hecho pasar por lo menos una semana muy, muy, muy complicada, Julián. Oye, y cuéntame, volvemos a ti, cuéntame, ¿qué se siente cuando te dicen bueno, Paco, que ya estás bien, que mañana a casa? A mí me dijeron esta tarde, me dijeron esta tarde, pero no veía el momento. Me dijo el médico de la planta, en cuanto haya una ambulancia libre te vas. La ambulancia luego quedó libre a las nueve y media de la noche. Estuve, Julián, desde las dos de la tarde vestido hasta las... pero es igual, es increíble, es una sensación que no... como en casa en ningún sitio. Sin duda alguna, sin duda alguna. Oye, ¿y se ve la vida de distinta forma después de esta experiencia? Sí, sí se ve de esta manera. Lo ves mucho más, no sé cómo decirte... Con más distancia todas las cosas y sin darle tanta importancia. Sin darle tanta importancia a determinadas cosas que sabes que no tienen. Ahí, a lo largo del día y a lo largo de la vida y a lo largo de lo que hacemos, nos van surgiendo un montón de problemas y de inconvenientes que realmente no tienen importancia. Hay que tomarse la vida de otra forma, ¿verdad? Sí, hay que tomar... No, la tenemos que tomar de otra forma, pero seguro. Y yo creo que con esta pandemia, con esta desgracia, yo creo que tenemos que aprender. Porque nos damos cuenta que todo el mundo, todo el mundo este que nos hemos creado, pues no era tan real como nos parecía. No era tan... No era así, era algo que tenía los pies de barro, pero mira cómo los tenía. Al primer envite se nos ha caído todo. Fíjate un pequeño bichito, la que está liando, de verdad. Y veremos a ver cómo salimos de esto. ¿Cómo es tu vida ahora? Pues mira, mi vida ahora es muy tranquila. Estoy recluido, tengo que estar recluido. Tengo la suerte de que mi casa tiene dos plantas y yo estoy arriba y Maricarme y mi mujer está abajo. Tengo aquí, estoy en mi lugar de trabajo, es donde estoy viviendo. Tengo aquí una cama y tengo el ordenador a un paso y la cama a otro. Y nada, tranquilamente ayudo a mis socios cuando puedo, cuando me encuentro ánimo sacarlos. Y voy de la cama a la mesa, de la mesa a la cama, como una vida sedentaria y recuperándome. Además, has perdido muchos kilos, teniendo en cuenta que tú eras un hombre grande, grande, ¿eh? Sí, perdí, salí, que me habían crecido las orejas un montón cuando salí del hospital. Y a ver si nos recuperamos también, poco a poco. Seguro que sí, seguro que sí. En principio, este periodo de domiciliario acabaría el viernes. Supongo que ya los médicos el viernes tomarán las medidas o que harán el diagnóstico necesario para ver si me dan el alta clínica o no. Paco, ¿y qué consejos darías a los periodistas que estamos en activo todavía trabajando? ¿Cómo protegernos? Pues teniendo mucho cuidado, evitando salir todo lo posible, ir, aunque paramos muy feos, ir con mascarilla a todos los sitios y guardar sobre todo la distancia de seguridad, porque no sabemos lo que se nos puede venir encima. Es que cualquiera que esté al lado de nosotros, y ya nos lo han explicado por activo o por pasiva, puede ser portador de la enfermedad. Entonces, sobre todo, hay que guardar mucho la distancia. Yo veo a compañeros, y tú también los ves en la tele, que salen ahí con su micrófono, poniéndolos sin mascarilla y sin ningún tipo de protección, y a mí se me abren las carnes, porque después de lo que he pasado, esto no es la gripe esta que nos contaban, ¿sabes, Julián? Esto tiene narices, el COVID este. Pues la verdad es que nosotros, sabes que nos alegramos muchísimo, no solo porque eres una persona, es porque eres una gran persona, un gran trabajador, un gran periodista, y porque además la profesión te necesita, aparte de tu familia. Así que, de verdad, Paco, muchas gracias, afortunadamente y enhorabuena por salir de ese contagio del COVID y de la neumonía, y que, bueno, que no vuelva nunca más, y ya está. Muchas gracias, Julián, por tu atención, por tu, vamos, no solo hoy, sino por la atención que has tenido conmigo durante la convalescencia y la enfermedad, y la verdad es que me siento, en ese sentido me siento, me siento muy honrado, y tengo que dar las gracias, pues, de todos los que os habéis preocupado de mí, de los que habéis estado pendientes. Muchas gracias, Julián. La gente de Onda Cero, Puerto Llano y de IMAX Televisión se alegran muchísimo, muchísimo de que tú estés así de bien. Cuídate. Muy bien. Un abrazo. Un abrazo, Julián, y insisto, muchísimas gracias por todo. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias por ver el video.